Bienvenidos a las Rías Baisas. La visita guiada de hoy está especialmente dirigida a los más pequeños de la casa. ¿Estáis listos para comenzar? Hoy tenemos una misión muy especial. Vamos a seguir las huellas de unos diminutos seres y necesito vuestra ayuda a ver si conseguimos dar con ellos. ¿Sabéis dónde estoy? En una isla mágica llamada Atosha, en el municipio de Ogrove. Aquí hay unas aguas subterráneas que fluyen hacia el exterior. Son calentitas y aunque huelen un poco mal, son milagrosas porque curan heridas. ¿A que no os imagináis qué animal en peligro de extinción hizo el descubrimiento? Pues un burro, ni más ni menos. Hace muchos, pero que muchos años, su dueño lo abandonó en la isla a su suerte, creyendo que jamás se curaría de sus llagas. Hasta que semanas más tarde, ¿cuál fue su sorpresa? Se lo encontró chapoteando feliz en un charco de barro. Actualmente podéis ver aquí a los tataratataranietos, una familia de burros en su hábitat. Y les encanta recibir visitas. Volviendo a nuestra misión. Justamente debajo de esta tierra y muy cerca de las aguas termales, viven los grovids. Se llaman así porque se asemejan mucho a esos personajes del Señor de los Anillos, pero estos, como viven en Ogrove, se les llama grovids. Os preguntaréis, ¿cómo hacemos para verlos? Pues muy fácil. Solo tenéis que seguir las pistas que nos van dejando. Hay troncos pintados de colores a lo largo del camino, para indicarnos dónde está su aldea. Aquí, ya en la aldea, encontramos sus casas semienterradas. Son muy bajitas, como ellos. Algunos días tienen las puertas y ventanas abiertas y otros días están cerradas. Si tienes la suerte de entrar, verás que se comunican por un largo pasillo. Es el mejor sitio del mundo para jugar al escondite. Pero a los grovids, lo que realmente les gusta es subir y bajar de estos pinos centenarios, como si fueran ardillas. Así que, también hay que estar atentos a las ramas. No podemos despistarnos. Y como podéis comprobar, comparten con nosotros su diversión. Columpios, un sube y baja en forma de oruga, un tobogán, un saltamontes, las mini mesas y sillas que utilizan para merendar, incluso una hamaca para echarnos la siesta, como ellos lo hacen. ¡Oh! Dadme un minutito, por favor. Una pena que hoy no los hayamos podido ver. Aunque ahora ya sabéis cómo encontrarlos. ¿Os animáis a venir vosotros mismos para seguir las pistas que nos dejan? Quizás en otoño podáis verlos. Desde la aldea grovids me despido. Un beso muy fuerte para los pequeños héroes. ¡Nos vemos en la próxima aventura!